Bueno, es hora de otra partida Muévete Titan, Titan, muévete Porfis Gracias, gracias Ay, güey, a ver, ¿qué mapa será bueno? Ya jugamos en este Merci, merci, merci Merci, mira, mejor este Raven Down Ándale, Raven, Raven Raven Down, alguien no tiene los mapas, ¿eh? Porque no me aparece Asura Pinche Luis, ¿eh? ¿Qué pasó ahí, güey? Dice, ¿cómo puedo poner música? Ah, cabrón Agarra tu iPod y dale Play, güey, y ya O tu iTunes, güey No sé, no sé Spotify, exacto Algo Agarra el pinche radio y ponle play, güey Hay muchas maneras Bueno, vamos O sea, acuérdense gente, mañana vamos a hacer stream Toca noche de terror, así es que Jugando Hoy fue una buena tarea, ¿no? No Me lleva la mierda Qué mala suerte Un saludo a la Juren que me pidió saludos Vamos Ay, me llegaron por atrás Mátalo al puto ese Atrás de ustedes Atrás de ustedes, chicos Qué buena, güey Dale, bueno Ah, loco Para atrás No, mamá No, mamá Qué buena, señor No es cierto Porque siempre Ese puto se la pasa Campeando las granadas Ah, vale, llegan Ah, vale Llegan Ay Chau, loco Se tragó mi bala Vamos, vamos Vamos, vamos Pregame por atrás, güey Ah, qué mamá Debería ser una más grande Hacinto No sé No, mátalo, mátalo Mátalo a ese puto No, con lancers Han salido negros Ay Eso Atrás de ti Tú, Juancho No Cambió el respawn Abusados Cambió el respawn Llegale, llégale Cambió el respawn Negros Ay, no, man Che, vas Qué buena, Mele Hola, pinche camper Prepárense para un clutch Ay Vamos, Mele Uno está ahí cubrido Bueno, dos te van, Mele Uno con incendiaria Ah, no, no, no Yo te vi, yo te vi Yo te vi, yo te vi A ver, a ver, a ver Vamos a tus manos A ver, a ver, a ver Se quedó uno solo Azteca, vente Vayan a ir No, no, no No, no No, no No, no Vamos, abrete Al otro lado, Luis Ajá Ahí, 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 ahí Quédate Ábrete Buena, buena Ahí está el otro Ahí está el otro Uy Dale No, no Es que me dispararon por atrás Ahí Y Nos la aplicaron Nos la aplicaron Nos la aplicaron la buena En el enemigo Si pierdes Moriremos Moriremos TODO No 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 A ver No 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 que buena pero allá hay un pinche no sabes si te puedo ayudar no mames ahhh maldito y te hago 10 balas no mames me rifé no porque trae respawn con razón no le hacía yo nada no pues no mames ay que buenas granadas que buena Arturo que buena que buena de donde me tiraban ah ok eran 2 ay no mames que buena para ese cabrón ay por lo menos a cubrir ese titan no mames que buena no mames luis porfa ay ay no mames no mames no mames no mames no mames avisen avisenme tengo 11 mensajes bueno espérame tantito ok 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 listo hay ningún enemigo veo uno ahhh no mames ahhh 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 Voy a tener que cambiarme la camiseta Cerrucho, pero fue... Cerrucho, Cerrucho Son fenomenales Vamos Que buena Ay wey Que buena No mames, lo pateo hacia el fuego y se quemo Que pede No avance porque puede cambiar el respaldo No, no, no puede, va a cambiar Ellos son nuestros, ellos son nuestros No, no No, bueno No me cruzaron, wey Me, 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 me Me incubaron ahí, cabrón En el carrito, Cyrus Ahí tienes uno, te está esperando Te lo dije Te lo dije Te lo dije, wey Te dije que tienes una ahí en el carrito Ay, hijo de su madre Dale, dale, ya lo sentí, ya lo sentí, está rojo, está rojo, está rojo Ay, que mala suerte tengo yo con las granadas de fuego Ay, que mala suerte tengo yo con las granadas de fuego Ay, que mala suerte tengo yo con las granadas de fuego Vamos, ya están encerrados Ay, loco, loco, esa Lancer Abranse, abranse, hay que abrirnos, hay que abrirnos Estoy cubriendo fuego Dos de un lado, dos de otro Enciérranlos Van hasta atrás, ábrete, ábrete, ábrete Esas granadas de fuego Abranse Oh A la verga No, mame, es que no, no avisan en donde estaban los otros Dale, dale Pega una granada, pega una granada También el otro trae fuegos Azteca, a ver Mira, están, están hasta la ambulancia y hasta atrás hay uno Esa es una marca y la otra no No, casi Ya se quemó, ya se quemó, ya se quemó Pero la tienes en la camioneta, Arturo Azteca, qué pedo que... Vayan por el de atrás, vayan por el de atrás, vayan por el de atrás, vayan por el de atrás Vayan por el de atrás, vayan por el de atrás Luis, 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 Atrás de ti, Luis, Atrás de ti, mijo Dale, dale, Luis ¡Páralo, lo tiró! ¡Páralo! Azteca, matelo, matelo a Azteca, matelo a Azteca ¡Ahí lo tenías, Luis! Atrás de ti Qué buena Buena Qué bueno Esto es todo chinga Esto es todo chaps Esto es todo chaps Esto es todo chaps No mames, el día que nos ganaron, mi hijo de su puta madre Ya se, wey, no mames, se pusieron bien tryhard Mele, la cámara, no, no hay cámara ahora, gente Por los chats De hecho, estos videos se van a resubir al canal oficial de MK, no a mi canal como normalmente pasaba En mi canal ya no hay gear software En mi canal ya no hay gear software Vayan por boomer todos Vayan a boomer, vayan a boomer todos, vayan a boomer Vayan a boomer todos Vayan a boomer todos No, esto se enojo, se enojo pero en el juego, obviamente no Ay a la verga, wey Aguas, me la voló el puto chocomil Chochos Ah cabrón, como te lo llevaste cabrón Aguas Aguas, aguas, ahí tienes a una azteca Te va atrás, te va atrás Necesito munición Verga con este puto sniper No llames, wey Esta mapa está culero ¿Qué pedo con el boomer, wey? ¿Lo perdieron? Lo perdieron, hizo que fueron todos, wey Aguas Aguas, no vayan, wey No vayan porque ahí están todos ya Ya están cubriendo dos ahí ¡Alma recargada! ¡Suben, suben, 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 suben! ¡Suben, suben, suben, suben! ¡Aaah! ¡El enemigo bajado! ¡Bajando tinta! ¡Booma en camino! ¡No, valió verga! ¡Curre! ¡Curre a azteca un boomer! ¡Ah, loco! ¡Está en granada! 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 ¡Cúbranse, cubrense, wey! ¡Ah, les va, les va! ¡Ah, qué pendejo! ¡Qué buenas granadas, champ! ¡Pues es todo champ! ¡Qué buenas, wey! ¡Paren ese pobre hombre! ¡No mames! ¡Fuck! ¡No, wey! ¡No, barato de pendejo, wey! ¡No, barato de pendejo, wey! ¡Pero que al fin ya se la acabó, wey! ¡Aprancho, qué pego! ¡Ah, es que está el puto del lancero ahí, wey! ¡Boma en camino! ¡Es que ya se acabó el boomer, eh! ¡Es que ya se la acabó! ¡No, que vaya a cubrir! ¡No, es cierto! ¡Es que puta, no mames! ¡Nadie me ayuda ahí! ¡Va a ir a ir a bajar! ¡Ahí, hijo! ¡Listo para matar! ¡Bien! ¡Ay! ¡Es mi intermedio! ¡Mames! ¡Ya lo agarró, wey! ¡Ya le agarró munición! ¡Ya mejor corran! ¡Bueno, Arturo! No, bueno, tuve que darle desde abajo porque... ¿Ya nos mataron? ¡No mames! ¡Eso lo sabe! ¡A la verga, wey! ¡Vamos con el sniper, eh! ¡Vamos! ¡Loco, un toquecito más! ¡Ya me voy a mover! ¡Por quedar campeón! ¡Hijo de...! ¡Pasó! ¡Pasó por mí! ¡Ay, en lo que cambié mi armita toda pedorra! ¡No sé por qué mi control baja al...! ¡Ay, qué buena, wey! ¡No mames! ¡A un pinche Superman, wey! ¡Qué buena, wey! ¡Qué buena, wey! ¡Qué buena, wey! ¡No, quítate, wey! ¡Quítate, wey! ¡Quítate! ¡Ya va! ¿Cómo no se mató ese Locus, wey? ¡Es una mamada, wey! ¡No mames! ¡Lo disparó al suelo! ¡Vaya ya por ese Boomer! ¡No perdamos ese Boomer! ¡No mames! ¡No he matado ni madres en esta partida, wey! ¡Y aún así voy arriba de Luis, wey! ¡Vamos! ¡Y del pinche Alan! ¡Vayan, vayan a ganar ese! ¡Bueno, vamos todos a ganar ese Boomer! ¡Chin que sumado! ¡Ya, wey ya! ¡Ay, qué cosa! ¡Vamos a hacerle como en todas las partidas a todos! ¡Vamos a remontar! ¡Aguas! ¡Van a bajar con fuegos! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás de ustedes! ¡Atrás de ustedes! ¡Atrás de ustedes! ¡Puto trabajo! ¡Aguas ayer! ¡Aguas ayer! ¡Aguas ayer! ¡Aguas ayer! ¡No, pero nadie lo ha querrado! ¡Vamos todos a ganar! ¡Toma ya! ¡Ya! ¡Vamonos a reír! ¡Corran como pinches hormigas! ¡No mames! ¡Nomás un wey va matando! ¡Es el Titan Shot! ¡Listo para matar! ¡Hubiéramos sacado a la Azteca y nos hubiéramos quedado con el Titan Shot! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo vi! ¡Ah, no es cierto Azteca, eh! ¡Qué buena! ¡Está como andan chingando chingando! ¡Lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo! ¡Ah, qué buena Azteca! ¡Ay, no! ¡Tengo que hay una engranada escampeándola! ¡Qué chico! ¡No! Azteca, como que te van los murcielagos Los murcielagos, ¿no? ¡No mames! ¡Ah, me lo llevo! ¿Por qué no lo brinqué, wey? ¡No mames! ¡No me mataron nada! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué buena, wey! ¡Buena, Luis! ¡Buena, Luis! ¡Cayó el Jume! ¡Cayó el Jume! ¡Qué! ¡Vete, toquese, wey! ¡Qué cabrón! ¡Son fenomenales! ¡Eso, en verdad, asco! ¡Me ha tocado con mis salitas! ¡No! 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 ¡No mames, wey! ¡No! 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 ¡No!